Inmediato establecemos un contacto telefónico con el Ministro para el Ambiente, Miguel Rodríguez, quien nos dará información sobre un incendio registrado en el estribo Galindo del Parque Nacional Guaraira-Repano. Buenas noches, Ministro, lo escuchamos. Sí, muy buenas noches, José. Sí, queremos informar y comunicarnos con toda la población venezolana y especialmente con los habitantes de la Gran Caraca, porque bueno, desde la tarde, en el estribo de Galindo, justamente una de las partes más altas de nuestro Parque Nacional Guaraira-Repano, estamos observando un incendio que, además, por presentarse en una zona donde tenemos muchos matorrales, hierbasales, es de alguna manera muy vistoso y hasta el momento nos ha consumido, digamos, unas 25 hectáreas, lo que aproximadamente hemos calculado. Ahora, debemos decir algo que es bien importante para toda la población. Esta zona normalmente, por estar conformada por vegetación baja, proclive a que se generen algunos incendios provocados todos, pero en este caso es importante decirle a toda la población y especialmente a todos los caraqueños, a todos los que habitan la Gran Caraca, que el mismo se produjo por encima del cortafuego. Es decir, que a todas luces se trata una vez más de un acto provocado. No se dio, digamos, no se inicia el incendio desde la parte baja, es decir, desde la Cota Mil, sino que se generó por encima del cortafuego y por eso entonces es que por la fuerte viento y por la altura que tiene este estribo, se ve de alguna manera en todo el este de Caraca y también del centro de nuestra ciudad. De todos modos, decirle también a nuestra población que tenemos un equipo de combatientes conformados por bomberos forestales de imparque, por el escuadrón montado de nuestra Guardia Nacional, por bomberos del Distrito Capital, Protección Civil del Municipio Sucre, grupos voluntarios. En este momento tenemos 80, entre todos estos combatientes, tenemos 80 personas que ya están en toda la zona alta para entonces, digamos, romper con la cabeza del incendio una vez que el mismo llegue. Si no lográramos controlarlos para horas de la madrugada, ya está preparada nuestra Guardia Nacional con el equipo de helicóptero y entonces intervendríamos en horas de la mañana, muy temprano, para sofocarlo de una vez por todas. Así que estamos trabajando y le estamos informando esto a toda nuestra ciudadanía para que sepa que nuestro gobierno está trabajando, está atento y en pleno desarrollo, como dice nuestro hermano Walter, estamos haciendo todos los esfuerzos para el control del mismo. Pero llamamos de nuevo la atención. Ha sido un incendio provocado con alevosía por encima del cortafuego. Es decir, sigue existiendo, digamos, el saboteo, sigue existiendo las acciones terroristas, sigue existiendo acciones que provoquen zozobra a nuestra comunidad, que provoquen zozobra a nuestro pueblo, pero nuestro pueblo ha tenido valentía, nuestro pueblo es sabio, nuestro pueblo es paciente y tenga la confianza de que estamos trabajando con un solo equipo, con un solo gobierno para controlar este incendio lo antes posible. Nuestros televidentes, ¿qué zonas específicas del Distrito Capital se está registrando este incendio? Este incendio está hacia la parte de la parroquia Petare, porque está justamente en el estribo más alto, una de las zonas más altas del Parque Nacional Guadalajara Reparo. Por eso es que es tan visible, por eso mucha gente nuestra está preocupada por lo mismo. Nuestro propio presidente ha estado haciéndole seguimiento por Twitter y además de manera permanente hemos estado en conversaciones, ha estado, digamos, visualizándolo, y además me preguntaba, pero es que es muy raro, Miguel, ¿cómo se está generando? Por supuesto, porque se generó después del cortafuego y los vientos que tenemos actualmente y la altura que tiene el estribo ha hecho que se propague con mucha voracidad y con mucha rapidez. ¿Cuál es el estatus actual del incendio en esta zona del Parque Nacional Guadalajara Repano y cuáles son los procedimientos que van a aplicar para contrarrestar este incendio, don ministro? El estatus concretamente es que se trata hasta ahora de matorrales, herbazales, digamos, en un 80% y un 20% de vegetación baja, es decir, esa es la afectación. Y tenemos calculado que aproximadamente se han afectado ese tipo de vegetación unas 25 hectáreas. Las acciones ejecutadas es que estamos en el ataque directo, tenemos gente con herramientas manuales a cabeza del incendio, es decir, en el flanco este y a la cabeza, esperando que allí llegue y, por supuesto, bajando, descendiendo. También tenemos previsto para las próximas horas controlarlo toda la noche, tener el control del mismo con personal especializado de bomberos forestales y en la mañana, si no lográramos, digamos, controlarlo en horas de la madrugada, vamos a incorporar a primera hora medios aéreos para su control y liquidación total. Bien, agradecemos al ministro del Poder Popular para el Ambiente, Miguel Tadeo Rodríguez, quien informó que en el área del estribo galindo del Parque Nacional Guadalajara Repano se registró un incendio provocado por sectores que quieren sabotear y desestabilizar nuestro territorio nacional, específicamente afectando nuestro pulmón, nuestra vegetación capitalina, como es el Parque Nacional Guadalajara Repano. Nosotros estaremos muy atentos para ofrecerles más detalles de este incidente.